Cuando sos medio pibre, ¿viste? Por ahí, estaves en el taller, viste, y vos venís con las ideas de diseño de esto tiene este ángulo, no sé qué... Exacto, este ángulo. 43,2, es así. Es un panel que el 2,2 se lo sacamos, pero el 3 a 43, porque si no hay algo que no encaja, ¿no? Y los chabones como, no, lo hacemos 45, y es como... Eso es jodido. Sí, totalmente. Lo que me gusta mucho es que se me encontró la mano ahora responsable. Que te diga, está para el martes, está para para arriba. Y está bien. Y está bien, claro. Y está bien. La picantía ahí. Fundamental, que esté bien. Y bueno, fui y estuve con uno, más o menos, medio que me dejó un poco en banda, viste. Yo recién empezaba, yo le hablaba de tal vez lo que soy. No me creyó, tal vez por ser joven, por no sé, por lo que sea. Y por suerte conseguí una metalúrgica, que la recomiendo una metalúrgica boludoche. Recomiendo el C. Es genial. Pero, en serio, es serio. Yo no lo puedo creer. No, no. No lo puedo creer. Ese es para el martes, está para el martes. Ese es para el martes, los más pocos de uno. Nunca vi. No. No se veía. No es argentino. Me quedé en gris. Mirá, me quedé y dije, esto me está bajando un poco, viste. Las inversiones iniciales se fueron bajas, pocas. Diez parries, veinte parries. Me empezaron a pedir. Se vende más, no se van a pedir, capaz que me pasó esto por el invierno, tenía capaz que 10 medidas, la placa de reposito bancario, nosotros teníamos preciosos. Hola, Abraham, necesito, Abraham se llama el tipo de venta, necesito, por favor, que se me quede tranquilo para el médico te la saca. Y ahí decís, adiós. ¡Claro!